Quiero que me digas una cosa ¿Te quieres ir allá arriba? ¿Con Rosalina? ¿Sí se ve la Rosalina? Ah, sí, ahí se ve ¿Te quieres ir allá arriba con ella? Pues entonces que nos vaya hoy en las Mundis o te vas junto a ella, eh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Y ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja酒! ¡Aja! Se warran! ¡Gracias! 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 ¡Guau-guau-guau-guau-guau... ¿Eh? ¡Yaaah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Piu! ¡Oh wow! ¡Gracias! 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 ¡Oh, my! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Bueno, te salvaste de que te mandara al techo junto con la Rosalina. Así que te voy a regresar a tu respectivo lugar. Y de momento el que dejó Rosalina aquí, seguirá hueco. Espero que hayan disfrutado de esta Mundi. Soy su anfitrión, Michel. ¡Gracias! ¡Ay! ¿Cuánto tiempo tengo que sostener la cámara? Creo que otros dos segundos.